Hola, soy Dulce Santana y este es un mensaje para los que mandan. Es Halloween y yo quiero hacer un asadero de castaña. Somos más de 10 y tengo miedo de que nos cancelen. Pero, pero, si ustedes se animan podemos llegar hasta 150, como en la fiesta que hicieron el lunes con el diario El Español. La cosa va a estar buena. Voy a tener castaña, piña jazá, longorones, así, almóndigas de cochino negro, mejillones de roca, canario y pardelas de la isla de alegranza, que ustedes son de gusto fino. Bueno, anímense, les dejo la dirección en la bio, calle Crisantelmo, número 21, segundo C. Lo vamos a pasar pipa. A ver, aquí no para de llegar gente. Yo lo dije claro, ¿no? Esto es un asadero de castañas para los que mandan. Para políticos de cualquier signo, para ministros, para presidentes de equipos de fútbol, para dueños de periódicos, para gente que pueda ir por la vida sin mascarilla, sin que los multen. Y aquí no para de venir, si nos chatarran a más. Nos van a cancelar, ¿eh? Nos van a cancelar. No quiero ni uno más aquí. ¡No vengan más! ¡Paren! Como es gratis, no vienen si no mandarle. Otro. Yo no tengo pardelas para tus gestos. Quiero dirigirme a los que vinieron ahí al asadero y salieron corriendo cuando vino la policía. La multa hay que pagarla entre todos. Mira que lo dije. No vengan más. No vengan más que nos van a cancelar. Y aquí no paraba de llegar, morraya. Me acusan de... de asadero clandestino contra la salud pública. Y de delitos contra el medio ambiente. Por el menú. Los longorones eran demasiado chicos. Con los mejillones también se pusieron repugnantes. Y las pardelas... Y las pardelas... Las pardelas... Las pardelas ahora resulta... que son especie protegida. ¿Desde cuándo? Son infracciones muy graves. Hasta el Ceprona quiere meterme en la cárcel. Y yo ahí... Yo en la cárcel soy un caramelito. Por favor. Si ustedes conocen a alguien... de los que vinieron ahí al asadero y salieron corriendo... Etiquétenlo. Etiquétenlo. Que la multa somos todos. Muchas gracias.